La Razón Plus presenta La Razón Radio Una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas Actualidad, entrevistas y comentarios Con ustedes, Andrea Condori y Rubén Atawichi Vamos a hablar del tema con el diputado Jerjes Mercado Quien también supo ser presidente de la Cámara de Diputados hace dos periodos Y ahora es un parlamentario del Movimiento al Socialismo Diputado Jerjes, buen día, le saluda Rubén Atawichi, ¿cómo está? ¿Cómo está Rubén? Buenos días Un saludo cariñoso para usted Y por supuesto para la mala audiencia de La Razón Radio Desearle que sea una semana exitosa Una semana con muchos resultados positivos para todos A ver, si me permite, diputado Un comentario breve respecto a los sucesos de 2019 Entre el 10 ayer, entre el 11 hoy Y mañana, 12 de noviembre de 2019 Han sucedido hechos que han cambiado la historia del país La ruptura constitucional El golpe de Estado Y obviamente un gobierno que no ha escatimado esfuerzos Por intentar pacificar el país, pero con sangre ¿Qué criterio tiene de esto para recordar en el inicio de esta entrevista, diputado? Bueno, indudablemente que son momentos inolvidables para el país Luctuosos, tenebrosos Porque se da la interrupción constitucional del periodo El último periodo del señor Evo Morales Por la vía de una mentira Una narrativa preparada anticipadamente Y que sacó a la gente a las calles Que hizo que la policía se subleve Y que las Fuerzas Armadas Reclamen la renuncia del expresidente Morales Por eso no cabe duda que fue una interrupción Del periodo constitucional del mismo Ahora se usan muchos eufemismos ¿Ruptura constitucional? ¿Interrupción del periodo democrático? ¿O golpe de Estado? ¿Con cuál se queda, diputado? Bueno, a la larga es lo mismo Porque cuando interrumpe La gestión constitucional Por la vía que se llevó adelante Eso es un golpe de Estado, no cabe duda Pero además es lamentable Porque se hizo por la fuerza O se autoproclamó presidente A alguien que no le correspondía Violando también la constitución política del Estado Y intentó aplacar al pueblo boliviano A sangre y fuego Dejando muchos heridos Dejando muertos, perseguidos Y implementando Implantando un gobierno Nefasto para el país Por la violencia agresiva Por la incapacidad demostrada Por la corrupción generalizada Y que se llevó hasta los ceniceros Creo Cuando el pueblo boliviano Se moría en las calles Por falta de unidades de trape intensiva En plena pandemia Por lo tanto Creo que son Es un momento nefasto Para la historia boliviana Diputado Personalmente Y como profesional Yo nunca entendí Que lo que hizo el gobierno de Áñez Fue pacificar el país Áñez repite Usualmente De que su gobierno Ha pacificado el país Y nosotros Recordamos nada más La muerte de 37 personas Tres antes De la renuncia De Evo Morales Uno Porque manipulaba Un artefacto explosivo Le estalló en la cara Era Limber Guzmán Un joven El 6 de noviembre Contratado Por la resistencia Juvenil Cochala Y otros dos Ciudadanos En una trifulca Entre civiles En Montero Luego Sucedieron otras muertes Pero las más Complejas Y las más Reprochadas Por los derechos humanos Fueron las ocurridas En Pedregal En la zona sur De La Paz En Sencata Y en Sacaba ¿Qué entiende De ese criterio De pacificar el país A ese costo? Indudablemente Que no fue Una pacificación Del país Lo que hubo Fue un gobierno Como digo Que ejerció La violencia extrema Ocasionando A esos 37 muertos De los costealas Y eso no tiene nada Que ver con pacificación Tiene que ver más bien Con terrorismo de Estado Al asignar a tantos Bolivianos En un periodísimo Corto de tiempo Creo que solamente Es comparable Con el otro Golpe que hubo En Bolivia El año 1979 De Atush Bush La noche De Todos Santos Por la violencia Ejercida En tan corto periodo Por los muertos Ocasionados En tan corto periodo Yo solamente Lo comparo Con ese otro golpe Ha sido un diputado De Creemos El diputado José Carlos Gutiérrez Con él vamos a hablar Ahora Él está Al otro lado Del Zoom Diputado Buen día Le saluda Rubén Atahuchi ¿Cómo está? Muchísimas gracias Rubén Si me escucha bien Claro que sí Diputado Excelente Le agradezco un montón Que sea un buen fin De semana Para todos Un buen Comienzo de semana Para todos los bolivianos Ha sido un fin de semana Interesante Lo que quería decirle De debate De polémica De preocupación Y obviamente De cálculo político Para muchos Así es Diputado Usted seguramente Considerándose Parte de la oposición En la asamblea legislativa Ha cuestionado La prórroga De mandatos De magistrados Electos En 2017 A través De la declaración Constitucional 049 ¿Cómo es que usted Acude A magistrados Autoprorrogados Como han dicho Para que se aclare Se enmiende Y se complemente Una sentencia Constitucional Respecto de La reelección Bueno Primero quiero decirle A todo el país Que la asamblea legislativa Tardó dos años Para poder hacer Su trabajo La asamblea legislativa Es tan responsable Como lo que ha sucedido Con el tema De la autoprórroga La asamblea legislativa No ha cumplido Su trabajo Porque se dedicó Precisamente A boicotear El proceso De elección judicial Lo tengo que decir De manera abierta Esa asamblea legislativa Primero promovió Un proyecto de ley En el senado Luego la tumbó La consultaron En eso se pasó Un montón de tiempo Y la asamblea legislativa Se dejó pisar Los tiempos Esa es la realidad Por lo tanto Nosotros vamos a trabajar Con quien esté A cargo Y el tribunal Constitucional Sigue estando A cargo Hasta que las elecciones Judiciales Se concluyan Que son este Quince De diciembre Al interior De todo este Tiempo En el que La comisión De justicia plural La comisión De constitución Trabajó también Personalmente He visto Como muchos Querían boicotear Precisamente El resultado De ambas Comisiones Y lamentablemente La comisión De constitución Hizo Muchos más Escuentros Para Que los resultados Sean los que hay Es una discusión Aparte Si usted quería Mi pregunta Yo le digo Que la Asamblea Legislativa Tiene una responsabilidad Gigantesca Para que Los prorrogados Estén Prorrogados Y el tribunal Constitucional Esté a cargo Todavía Es porque La asamblea Legislativa No ha cumplido Su trabajo Y obviamente Esta pelea Entre Vistas Y arcistas Calculando Quien iba a ser Candidato En el 20 25 Nos ha llevado A esto Yo considero Que la solución Para este país No es precisamente Una elección judicial Es un problema Estructural Y tendrá que ser Una reforma Posterior a la Propia Constitución Pero este es el país Que tenemos Puedo decirle Mil cosas Y podemos Discutir Mil cosas Sobre esta pregunta Que me ha hecho Diputado Básicamente Lo que puedo decirle Es que La asamblea Legislativa Tiene Toda la responsabilidad De 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 este tema Judicial Porque No hizo su trabajo Diputado Entonces Ese es su descargo Y asume Que Como nos decía También el diputado Jerjes Mercado Ese es el tribunal Que tenemos Mientras no haya Elección judicial Que cambia A los magistrados Ese tribunal Va a tener que Tomar Algunas Determinaciones Diputados Sin embargo Han surgido Cuestionamientos En el seno En el seno Del evismo Ayer En el ampliado De De Cochabamba Han dicho De que Ese auto Constitucional Es nulo De pleno Derecho Y yo me preguntaba Si es nulo De pleno Derecho Que ente Que institución Que órgano Del estado Va a hacer valer Ese criterio Le puedo asegurar Si salía Algo favorable A ellos Ellos iban a ser Los dioses En este país Como van a salir En contra Tienen obviamente Que despotricar Y tienen que Echarle tierra Al resultado Lo cierto Es que El 2 de agosto Se ha presentado Una solicitud De aclaración Enmienda Y complementación Y en ese sentido Hemos esperado Más de 4 meses Para que nos puedan Responder Y El resultado Es lapidario No solamente Estamos acabando Con la postulación De don Evo Morales Si no estamos acabando Con la postulación Eterna Del caudillismo Y de los caudillistas En este país Nadie va a poder Legirse Por Tercera vez En ningún cargo Ni en el ejecutivo Ni en el legislativo Ni en el judicial Y menos en el electoral Por supuesto Así lo está estableciendo El artículo 1 En el sentido De que Cualquiera Que haya optado Por dos periodos Sean estos En su ejercicio Continuo Discontinuo No No tiene posibilidad Ampliarse Un tercer mandato Eso es Estricto Claro En este caso Don Evo Morales Si piensa Seguir engañando Al país Si quiere ser Candidato A vicepresidente Textualmente En el artículo 2 No puede Si quiere ser Diputado Métale Que vaya de diputado Pero jamás Va a poder ser Presidente De la Cámara De Diputados Pero hablemos del tema Con Adriana Salvatierra Entonces Presidenta De la Cámara De Senadores Ella ha sido Protagonista De los hechos Y también es testigo De cómo se ha tejido El nombre de Yanine Áñez En la reunión Extralegislativa De la Universidad Católica Andrea Buen día Le saludamos O diría más bien Adriana Le saludamos Andrea Me confundo Con el nombre De mi compañera Y Rubén ¿Cómo está Adriana? ¿Cómo está Rubén? ¿Cómo está Andrea? Un abrazo cordial a usted A quienes acompañan La transmisión De La Razón Bueno Primero creo que es importante Este trabajo Que realizan Desde La Razón Para recuperar La memoria Para que Yo entiendo Que con el Con la velocidad Con la que hoy Se registra Los hechos De nuestro país Con la fragmentación Informativa Muchas veces Hay Un esfuerzo Por parte De determinados sectores De olvidar Lo que sucedió Y creo que Esta interrupción De la democracia Es importante Recordarla Para sentar precedente Para que no vuelva A suceder Y sobre todo Por el costo Que tuvo De vidas humanas Para nuestro país ¿No? Vecinos Vecinas Compatriotas En el alto En Sencata Sacaba En Cochabamba En el Pedregal También Incluso en Santa Cruz En Yapacaní Perdieron la vida Y ese fue el costo De la interrupción Democrática De nuestro país Y creo que eso Vale la pena No solamente Hacer justicia Como se comprometió Cuando ganamos Las elecciones Del 2020 Sino también Recordarlo Para que no vuelva A suceder Para que los actores Involucrados Por lo menos Se sonrojen Cuando Cuando Hagamos referencia A cómo se intentó Tomar el poder En este país Por encima De la decisión popular Adriana Gracias por la deferencia Es cierto La razón De manera recurrente Trata de recordar No solamente Los hechos De 2019 Lo hicimos Con todos los golpes De Estado Porque Que no hay que repetir Esos hechos Porque genera No solamente Sangre, luto, desesperación Preocupación En la gente Que es víctima Sino también Posterga La consolidación De nuestra democracia Adriana Usted ha estado Involucrada En una serie De reuniones Y de hechos Y Hasta ahora La oposición Los sectores De derecha Incluso Quienes han estado Implicados En el Golpe de Estado Y en la interrupción Democrática Dicen No pues Renunció A la sucesión Constitucional Revisando El material De entonces Nosotros encontramos Que a las 15.30 Víctor Borda Entonces presidente De la Cámara De Diputados Renuncia Bajo presión Porque Le llaman Desde Potosí Diciéndole Que iban a quemar A su hermano Se comunica Con su hermano Y ese fue El momento En que decanta Su situación Y renuncia O sea que No es que Haya habido Una orden Para que renuncien Todos los De la prelación De sucesión Víctor Borda Inicia la renuncia Luego Ya sabemos La historia Más adelante Hubo instrucción En ese sentido ¿Por qué Adriana Salvatierra Renunció? ¿Cuál era su Percepción De los hechos Entonces Adriana? Yo creo que Hay dos Y siempre lo he dicho Además De forma recurrente Hay dos Motivos principales El primero Por supuesto De ellos Había Una Una decisión De por parte De la oposición De No permitir Que el más Continúe Yo era parte Del más Y soy parte del más Hasta el día de hoy Y el movimiento Al socialismo Era No solamente Presidente Del estado Vicepresidente Presidente En ambas cámaras Porque habíamos ganado Con más de dos tercios Entonces Cualquier persona Que asuma Tendría que haber sido Del más Por los reglamentos Porque se basaba En la En la En los resultados Electorales De la anterior elección Y cualquier persona Del más Tendría que haber sucedido En ese En ese lugar Sin embargo La oposición Planteaba Por un lado Habían dos posiciones Claras Una de Luis Fernando Camacho Que era de carácter Rupturista Que buscaba Que renuncien Todos Que se vayan Todos Para forzar Esas renuncias Fue que Quemaron La casa De Víctor Borda De un conjunto De gobernadores Alcaldes Ministros Diputados Para forzar Este escenario Y ellos Pretendían Hasta principios De octubre Luis Fernando Camacho Decía que prefería Que asuma La presidenta Del Tribunal Supremo De Justicia La decana La decana Precisamente Y después Con el tiempo Empezó a hablar De un gobierno De notables De un gobierno Cívico Militar Que en el fondo Significaba Que entre Los más notables Este él Creo que también Había otra posición Dentro de la propia Oposición Valga la redundancia En la que Ellos planteaban Que A nivel internacional Se vería Muy mal Que asuma Alguien Que no fue Que no Que no Está legitimado Por el voto popular En el proceso Electoral Anterior Entonces A estas alturas Yo ya Con el periódico Del día lunes Creo que Existió una oposición Tuto Quiroga Fue y se paró Afuera de la Asamblea Legislativa En ese tumulto En esa Incertidumbre Se paró afuera De la Asamblea Legislativa Y dijo Bueno aquí Va a ser A través de la Asamblea Que se solucionen Las cosas Y buscaron Un camino A partir De una interpretación Que ellos Realizaron De la constitución Política del Estado Y de los reglamentos Para dar a entender Que Yanine Áñez Podría asumir Y esa posición Fue Respaldada Por La Por quienes Desde la Iglesia Católica De modo oficioso Se ofrecieron Para un diálogo Al que nadie Nadie les convocó Por lo menos El gobierno Nunca le pidió A la Iglesia Católica Que ocupe Ese rol Ellos empezaron A construirlo Con embajadas Con actores políticos De oposición Y cuando ya tenían La mesa servida Invitaron al movimiento Al socialismo Al diálogo Entonces Yo creo que Hoy con el periódico Como le decía El día lunes Se puede ver Que habían En esas dos posiciones Y que finalmente La mediación Que intentó Realizar la Iglesia Católica Y que realizaron A través de la participación De determinadas embajadas Fue para Garantizar Que Evo Morales Salga Del poder Que quede La oposición Política Al mando Y despoje Al más De culminar Su periodo Constitucional Y lo otro Que me parece También importante En el marco De este rol Que hubo Es como Se fue Tejiendo Esa Transición Institucional Porque Estas reuniones Nosotros Lo enteramos Después Por los propios Documentos De la Iglesia Católica Y por sus Memorias Que ellos Se venían Reuniendo Con embajadores Que fueron Los embajadores Los que Le pidieron Que medien O sea Que no fue Ningún actor Nacional Cosa que En otro país No podría suceder Ningún embajador De Bolivia Se podría Le podría pedir A la Iglesia Local Que medien Un conflicto Eso sería Contrario A las tareas Delegadas En la representación De la política exterior De cualquier país Ahí yo la interrumpo Adriana Estuvo Muy oficioso El representante De la Unión Europea León de la Torre Sí Y bueno Resulta que después Nos enteramos Nosotros Que ellos Se habían reunido El 5 de noviembre El 8 de noviembre El 9 de noviembre Y a esas reuniones No habían invitado Almas Se reunieron El 10 de noviembre En la Católica Ellos Llamaron A Yanine Áñez Sin invitar Almas Le preguntaron Si ella estaba dispuesta A asumir La presidencia Del Estado Una vez ya habían Cerrado filas En torno a la ruta Institucional Que iban a asumir Para tomar El poder del Estado Y para eso No invitaron Almas Cambiemos de tema Rubén Vamos a hablar Acerca de este Polémico Autoconstitucional 0083 Quebrado 2024 Guión ECA Que dispone Que ninguna autoridad Puede Puede ser electa Por más de dos veces Vamos a hablar Sobre este tema Con el diputado De Comunidad Ciudadana Enrique Urquidi Le damos la bienvenida Rubén Atawichi Y Andrea Condori ¿Qué tal? Muy buenos días Andrea Muy buenos días Rubén Un verdadero placer Como siempre estar En el programa Y un saludo Por supuesto A toda la audiencia De La Razón Radio Diputado Finalmente Este auto Ha definido El fin Del debate Respecto De la reelección ¿Qué cree usted? Porque todavía En el movimiento Al socialismo Por lo menos En el ala de vista Dicen que El tribunal Que ha definido Esa situación Es trucho Es autoprorrogado ¿Usted qué dice? Insistentemente También Comunidad Ciudadana Decía que Los magistrados Del Tribunal Constitucional Actual Son autoprorrogados Y sus fallos Iban a ser Nulos De pleno derecho Muy buenos días Rubén Efectivamente Y no hemos Cambiado De posición Los señores Que a partir Del 2 de enero Han permanecido En las magistraturas Judiciales Y en el Tribunal Constitucional Provincial Usurpando funciones De manera flagrante Por supuesto Que no tienen El principio De legitimidad Mucho menos El principio De legalidad En el ejercicio De sus funciones Y por lo tanto Lo que ha sucedido Hace algunos días En realidad Para nosotros Ya Con la sentencia De 10 días Que fue emitida El año pasado Por un tribunal Constitucional Legal Por un tribunal Constitucional Legítimo Que estaba En el ejercicio De sus funciones Y que estaba En el ejercicio De su mandato Ya fue Absolutamente Claro Y contundente Respecto A la Imposibilidad Constitucional De que el señor Evo Morales Pueda optar Por una nueva Candidatura A la presidencia Del estado Plurinacional Por lo tanto Para nosotros Es un tema Es un tema Zanjado Está claro Que Morales Y todo el círculo Que lo sigue Y todo el sector Fundamentalmente De las seis Federaciones Del trópico De Cochabamba Pretenderán Seguir dando Dando batalla Aunque está claro Que las últimas Decisiones Que han venido Tomando Han sido Decisiones Que los han llevado A una derrota Tras otra Y ahora Lo que resta Es aguardar Finalmente Cuál será El siguiente paso De Evo Morales Está claro Que por supuesto No se quedará No se quedará Quieto Y seguramente Buscará nuevamente Asumir Alguna decisión O alguna acción Para contrarrestar Esta decisión Pero institucionalmente Hablando Para nosotros Ya era un tema Zanjado A partir de la sentencia Constitucional 1010 Del 2023 Y por lo tanto Ahora El margen de acción De Morales Está absolutamente Reducido Y de aquí en adelante Lo que resta Es que Esta sentencia 1010 Se cumpla Y por lo tanto El señor Morales No puede ser Nuevamente Candidato Del estado Provincial Constitucional Y de aquí en adelante Ya la situación Interna Del movimiento Socialismo Tendrá que Virar Hacia otros Hacia otros Hacia otras áreas Porque está claro Que Morales Ya está inhabilitado Morales Ya es Un Candidato Frustrado Porque no lo va a poder ser Y por lo tanto Habrá que esperar Que es lo que sucede En los siguientes días Y en las siguientes horas Y Miguel Roca Actualmente Él es diputado De la Alianza Comunidad Ciudadana Pero Tiene también Su propia formación Política Como es vanguardia Libertad Es prosperidad Vamos a saludar Al diputado Miguel Roca Que a esta hora Ya está en contacto Con La Razón Radio Diputado Buen día ¿Cómo está? Muy buen día Rubén Un gusto Hacer en su programa Un saludo A toda la radio audiencia De La Razón En un análisis Anterior Diputado Nosotros Decíamos Que hay un déficit Político En el país Las fuerzas Políticas Ya sean Agrupaciones Políticas O partidos Políticos No tienen Mucha vida Orgánica El movimiento Al socialismo Por lo menos En el lado A la evista Tiene alguna Algún debate Político Pero cuando Uno Ve La intervención De alguno De sus miembros Se da cuenta De que no han avanzado Mucho Peor todavía Con la crisis Que están sufriendo Y en la asamblea Legislativa Las tres fuerzas Políticas Implosionadas Cada uno Con sus problemas Hablamos del más Hablamos de comunidad Ciudadana Hablamos de creemos Y de repente Aparecen otras Formaciones políticas Muy bien Para la democracia Pero habrá que ver Las expectativas Y también Su sostenibilidad Cuéntenos De esta iniciativa De una nueva Organización política Diputado Roca Con gusto Estimado Rubén Primero Hacer la reflexión De que El sistema Político Parece que ha llegado A A su A su fin Como lo conocemos Los partidos Políticos Mire El más Está Sumido En una Guerra Intestina Entre sus Miembros Que en realidad No hay Como ocurrió Digamos Con el gran Partido De masas El MNR Se dividió Pero por razones Ideológicas De izquierda De derecha ¿No? El más Está dividiendo Por una guerra Básicamente Por el potín De la corrupción Y de las economías Criminales No No es una pelea Diferente Pero el resto Del sistema Político También parece Que se ha Agotado Son un montón De siglas Que no tienen Ni liderazgo Ni militancia Ni propuesta El sistema Político Parlamentario Actual Como usted Bien dijo Las Alianzas O partidos Que han llegado El más Un partido Creemos Y cese Alianzas Han Implosionado Por diferentes Razones Que no son El momento De analizar En este momento Pero el país También Ha llegado A una crisis Brutal De la economía Pero también De sus instituciones No funciona El órgano Judicial Ni el legislativo Mucho menos El ejecutivo Ya ni siquiera La policía O las fuerzas armadas Son lo que solían ser Ahora los maleantes Son los que corretean A los policías Y a los militares Ya es Es increíble Entonces En este panorama Vemos que hay Muchos políticos Tradicionales Que tienen Una propuesta Digamos Con una Renovación Programática En algunas cosas Pero no es Una visión Diferente De país Somos un país Nos hemos convertido En un país Cuyo principal Recurso natural Es su gente Ya no es Ni la plata Ni el estaño Ni el gas Ni siquiera el litio Su principal recurso Natural es la gente Y tenemos un país Diseñado Para el extractivismo Del gas De los minerales Etcétera Con un estado Enorme Con un Un Sistema Digamos Tributario Y laboral Pensado Como si aquí Hubiera Empresas Enormes Que nos tienen El país desecho Nueve de cada diez Trabajadores Lo hacen por cuenta propia Son muy pocos Solamente uno De diez Aquel O aquella Que tiene un sueldo A fin de mes Que tiene aguinaldo Que tiene seguro De salud Cobertura de jubilación Y el resto Es como si el país No fuera para ello Entonces hemos visto Y justamente ahí Aquí son las ideas Las visiones Liberales La idea De la libertad De que el individuo Es el centro De Si Cada individuo Es el centro Del universo También en una concepción Si quiere De que somos hijos De Dios En mi caso De que el Estado El país Tiene que estar diseñado Para los individuos No para las corporaciones Tenemos que destrozar Este monstruo De tres cabezas Que es Caudillismo Estatismo Y centralismo Ocho de la mañana Con treinta y siete minutos Vamos a Santa Cruz Ahí hay otros problemas La Federación Departamental De Cooperativas De Transporte Ha comunicado Que desde el sábado Nueve de noviembre Ya aplica Una nueva tarifa En el transporte público De Bolivianos Tres El dirigente Ronald García Presidente de la Federación Ha justificado El aumento Con De la actual tarifa De dos bolivianos Porque es insostenible Ante la alza De los costos operativos También a los precios De los insumos Y lo que en este momento Nos preocupa Es la escasez De combustibles En todo el país De este tema Vamos a hablar Con el concejal Manuel Mamén Saavedra Él es el concejal Del municipio De Santa Cruz De la Sierra A ver qué acciones Están tomando Las autoridades Del gobierno municipal Especialmente el consejo Para evitar Que esta subida De tarifas Pueda tener efectos También en la subida De los precios De la canasta Familiar Ante esta situación Bien complicada ¿Cómo está concejal? Le saluda Rubén Atahuchi Desde La Razón Radio ¿Cómo está? Buenos días Rubén Un gusto saludarlos Gracias por la oportunidad Un saludo a todos Los oyentes de La Paz Un cariño muy grande Para todos ustedes Claro que sí A nosotros nos interesa También lo que ocurre En Santa Cruz Primero hemos visto En los últimos días Largas filas De vehículos Intentando aprovisionarse De combustibles Y ahora La amenaza De subir las tarifas Por parte De algunas organizaciones Del transporte Cuéntenos por favor A manera de diagnóstico De esta situación En Santa Cruz Sí bueno Lo bueno La buena noticia Es que el día de ayer En la noche Han decidido Los representantes Del transporte público No seguir adelante Con esta medida Van a esperar A que el municipio Haga lo que corresponde Que es establecer Una tarifa justa Ahora Aquí hay un elemento Que es bueno aclarar Quien debe definir La tarifa Es el consejo municipal Pero como se hace Para definir Esa tarifa A través De un estudio De costos O tarifarios Que tiene que hacer El alcalde Que nos tienen que dar Los insumos Los elementos Para determinar Cuanto es Esa tarifa justa Que va a pasar Con el pasaje En micro Como se dice Normalmente Si va a bajar Si se va a mantener O si va a subir Lamentablemente Hasta ahora El alcalde No ha hecho Ese estudio De costos O ese estudio Tarifario Hizo unas mesas De trabajo Hace un par De veces Y fue un saludo A la bandera Los engañó A los transportistas Porque de esas mesas De trabajo No ha salido nada No ha salido Un estudio Tarifario El resultado No define Que va a pasar Con la tarifa El transporte público Es más Nosotros tenemos Aquí las recomendaciones Que hace la sociedad De ingenieros De nuestra ciudad Que es una institución Reconocida En el tema técnico Y ninguna De esas recomendaciones Fueron tomadas en cuenta Inclusive Una de esas recomendaciones Establece Hacer un estudio Tarifario Cosa que no ha hecho El alcalde Hasta ahora Y no vamos a inventar La pólvora En otros municipios Ya se ha hecho así Por ejemplo En el municipio De La Paz Donde están ustedes A finales de octubre Perdón Se firmó un acuerdo Para iniciar El estudio Tarifario Y ahí revisar Que va a pasar Con la tarifa En Cochabamba Ocurrió lo propio A finales de septiembre El 25 de septiembre Hemos hablado Con los alcaldes De Tarija Con el alcalde De Potosí Ellos también Hicieron estos estudios De costos De tarifa Y ya modificaron El precio Del pasaje Del transporte público En esos municipios Entonces El único Que no ha hecho Su tarea Es el alcalde De nuestra ciudad Porque es inútil Porque lamentablemente No le preocupan Estas cosas Pero no es solamente El tema del pasaje Cuánto va a costar También pues hay que discutir Y el servicio ¿Para cuándo? ¿Cuándo vamos a mejorar El servicio Para que nuestra gente Esté mejor transportada? Porque estamos con un sistema Que lleva ya 50 años Que transporta a nuestra gente De una manera insegura Incómoda Entonces eso también Hay que plantearlo Lastimosamente El alcalde No ha hecho nada Para mejorar el servicio Y no ha hecho nada Para revisar la tarifa Es doblemente incompetente Y por eso estamos En esta situación Estamos ya en contacto Con Gabriela Delgadillo Ella es gerente De producción Derivados E industrialización De yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos A quien la saludamos Buen día Gabriela Le saluda Rubén Attawichi ¿Cómo está? Muy buenos días Rubén Un gusto saludarle Gracias por la invitación Gabriela Todavía la preocupación Es latente En la ciudadanía Las filas no cesan Se presumía Que una vez terminados Los conflictos Especialmente Los bloqueos De 24 días De hace Varias semanas Iba a resolverse El problema Pero entendemos Que todavía La logística No permite Regularizar La provisión De combustibles El presidente Había dicho Que a partir del miércoles Esto se va a normalizar Y anoche Veíamos todavía Filas ¿A qué se debe Este fenómeno? ¿Nos puede explicar Gabriela? Rubén Claramente usted menciona Dos puntos importantes Primero De que El hecho de que Se hayan suspendido Los bloqueos Después de 24 días Que nos han Abierto esta brecha Que ha generado Las grandes filas El hecho de que Se hayan suspendido No significa Que al día siguiente O a los dos días Esto iba a Normalizarse Hay todo un despliegue De logística De importación Y después Una logística De distribución Nacional Que se requiere Implementar Para poder Ir regularizando De manera gradual Y paulatina El tema De gasolina Como de Dísel Ya se han visto Reducidas Y estimamos De acuerdo a toda esta Logística De importación Agresiva Que estamos Implementando Con los grandes Volúmenes Que estamos Implementando Donde hemos tenido Que maximizar Los volúmenes Que contractualmente Tenemos cerrados Con nuestros Probedores Para poder Cerrar Cuálga la redundancia Este déficit Esta afectación Se nos ha dejado Los 24 días De bloqueo Que puedan realizar En un menor Tiempo posible Ya que requiere Todo un despliegue Entre cisternas Que llegan Cisternas Que van Solamente A manera De comentario Para que La población Nacional Esté abastecida De acuerdo A la demanda Del día En su totalidad Se requiere Un flujo De cisternas De 1.200 cisternas En transitabilidad Desde las plantas Proveedores En países Extranjeros Hasta las estaciones De servicio Entonces Es toda una logística Nosotros Como yo Quiero aprovechar La plataforma Joven Para dar La certidumbre A la población De que Yo te cero Cuenta Y lo he mencionado En muchos otros medios De comunicación Cuenta Con los contratos De volúmenes De combustible Que nos permite Garantizar El plan De abastecimiento Para la presente De gestión Eso implica Si me permite Cortar Gabriela Eso implica De que Ya están Pagados Estos volúmenes En el mercado Internacional Para la provisión Normal De combustibles En el país Sí Es importante La pregunta O el comentario Que vierte Rubén Porque Dentro Del marco Contractual Que sostenemos Con cada uno De los proveedores Donde los términos Y condiciones Comerciales Además Que son Que tienen Un marco De confidencialidad Tenemos modalidades De pago Pre-pago Post-pago Y principalmente En las modalidades Post-pago Yo creo que se ve Está dentro De los plazos Y vigencias De pago Que establece El marco contractual Es por eso Que estamos Hablando De que El pasado fin de semana Se han descargado Dos buques Uno de gasolina Otro de diésel Y para poder Descargar Un metro cúbico Todo tiene que estar Parado Y ahí Hemos descargado Cerca de 40 millones De litros De combustible Por otro lado Adicional A estos volúmenes Que estamos Descargando En la terminal De Cicalcica En el puerto de Arica Tenemos también Maximizado Los volúmenes Desde otros puntos De entrega Como ser Argentina Paraguay Perú Por donde Ingresa El combustible Mediante Cárdenas Cisternas Entre Paraguay Argentina Desde el pasado lunes Y en lo que se tiene Preciado Esta semana Vamos a tener El ingreso De 650 Cisternas De diésel 750 Cisternas De gasolina Y desde Perú Son 450 Cisternas De diésel Y 290 Cisternas De gasolina Haciendo Una cuantificación En metros En metros cúbicos En metros cúbicos Millones de litros Estamos hablando Que adicional A lo que se Descargó En el puerto Vamos a tener Cerca de otros 40 millones De litros De diésel Y alrededor De 35 millones De litros De gasolina Que están Siendo internados Que ya están Arribando A territorio Nacional Mediante Los camiones Sistemas Todo este volumen Esta política Este plan Agresivo De maximización De volúmenes En los contratos Que tenemos Nos va a permitir Ir de manera Gradual Y con Con el menor Tiempo posible Rubén Estabilizando Y Normalizando Los despachos Ramírez Salcón En las últimas Semanas En Oruro Hubo Una Serie de Amagos De conflicto Porque el sector Del transporte Pretende Incrementar El pasaje Del transporte Urbano Ustedes saben En Oruro El minibus Cuesta Un boliviano Con 40 centavos Pero En los últimos Años Nos han estado Tomando el pelo Algunos transportistas Cuando le dabas Uno 50 Un boliviano Con 50 centavos Te devolvían No te devolvían Los 10 centavos Cuando dabas Dos bolivianos No te devolvían Los 10 centavos Te devolvían 50 centavos No 60 centavos Eso fue por años Pero ahora Los transportistas Se cansaron Y dijeron Que no Vamos a subir El pasaje A dos bolivianos Hay determinaciones Municipales Seguramente Respecto de esto De esto Nos va a contar El ingeniero Russel Ramírez Salcón Buen día Ingeniero Le saluda Rubén Antawichi Desde la Razón Radio De La Paz ¿Cómo está? ¿Cómo está? Licenciado Bus Y obviamente Eso también Va a tener efectos En otros servicios De transportes Por ejemplo En los taxis En los radiotaxis En la ciudad De Oruro En cuanto a la Nivelación O regulación Nueva De las tarifas Del transporte Urbano En nuestro Municipio De Oruro Nosotros ya Contamos con una Ley del transporte Ley municipal 238 Y su Reglamentación También ya Hemos realizado El estudio De costo Tarifario Para poder Regularar Las tarifas Y en función De ese estudio Nosotros ya Hemos nivelado La tarifa Para los Minibuses A dos Bolivianos De las personas Mayores Pero por la Situación Actual De crisis Que estamos En toda Bolivia Esto va a ser Aplicable A partir Del primero De enero Del 2025 Sacamos El decreto Municipal Donde se les Comunica A los transportistas Esta disposición Para que puedan A partir De enero Cobrar Los dos Bolivianos Pero Los choferes No Pretenden Esperar Y están Bueno Los triproblemas El día Lunes Y martes Porque estarían Cobrando Ya los dos Bolivianos Mediante Reuniones Y una Futura Movilización De un Calvildo Por la Población Es que los Choferes Desde el día De ayer Volvieron A cobrar Las tarifas Que están Actualmente Autorizadas Que es de 1.50 Los Minibuses Claro Que sí Nos llamaba La atención Que incluso El martes Mucha gente Se quedaba Sin tomar Minibuses Porque Los choferes Les decían El pasaje Es dos Bolivianos Y uno No quiere Pagar Dos Bolivianos Todavía Entendiendo Que hay Una disposición Que señala Que desde El 1 De enero Recién Se va A poder Cobrar Dos Bolivianos Entonces Me quiere Decir Russell De que Desde ayer Han vuelto Los pasajes De 1.40 En la ciudad De Aruro Sí Ayer Nos hemos Reunido Con los Choferes Han entrado En un cuarto Intermedio De los Choferes Y van A esperar Hasta el Primero De enero Para Para Poder Cobrar Sí Adelante Se cortó Un ratito La comunicación Adelante Russell Sí Le decía Hemos tenido Se unido En el día De ayer Con los Choferes Los cuales Nos han Comunicado Que van A obedecer El decreto Municipal 336 Que exigen Las tarifas De 1.40 Falta de cambio 1.50 Hasta el 31 de Diciembre Y a partir Del primero De enero Estarían Cobrando Los dos Bolivianos Los minibuses Para las Personas Mayores A ver Hágame una Aclaración Aunque ya Hemos pagado Años y Años 1.50 Bolivianos Por no Pagar 1.40 Hay una Disposición Que dice Que si Los choferes No tienen Cambio Pueden Cobrarte 1.50 Sí En el año 2013 Se ha firmado Una ordenanza Municipal Por el Entonces El consejo Municipal Donde La ordenanza 098 Del año 2013 Indicaba Que el pasaje De los minibuses Es 1.40 Y a falta De cambio 1.50 Vamos a hablar Del tema Con Luis Adolfo Flores Senador Buen día ¿Cómo está? Le habla Rubén Atawichi ¿Cómo ha sido La reacción En el seno Del movimiento Al socialismo Evista En relación A este Polémico Fallo A esta polémica Sentencia Del tribunal Constitucional Rubén Buenos días Un saludo A los que Están Siguiendo Este medio De comunicación Preocupados Por lo que Sucede En el país Rubén Esta sala Cuarta Del tribunal Constitucional De conocimiento Se ha sorteado Se ha Autosorteado Todos los temas Políticos De Bolivia Y es más Entiendo que Se puede Investigar Todos los casos Que tienen que ver Con Sentencias Millonarias En el tribunal Constitucional Caen también En esa sala Las coincidencias No sé El 100% De los temas Más importantes Del país Pero bueno Rubén En este caso Se ha Elaborado Una sentencia ¿No? En el sentido Que Se desconocen Todavía Documentos Que están En proceso En el tribunal Electoral ¿Qué dice La ley Electoral? Que el único Que puede Decidir Sancionar Desconocer Un partido Político Es el tribunal Supremo Electoral Y la constitución En el mismo Camino Entonces Lo que están Redactando Es totalmente Contra la Normativa Nadie En los conflictos Eso Eso dice Incluyendo Que el señor Grover García Por ejemplo No cumple Un requisito Que es Tener 10 años Para ser jefe Del partido No cumple Pero igual Lo nombran Muchos De los que han Realizado El amparo No son Y nunca Fueron Militantes Del movimiento El socialismo O sea Le dieron la razón Aparte De la gente Que no ha sido Nunca militante Del MAS Los dirigentes Que han interpuesto El recurso No No tenían Militancia Algunos Ante El partido Político MAS Y PCP Y así Una serie De irregularidades Se han dado Pero asimismo El tribunal Constitucional Supuestamente Magistrados Porque Que personalmente No lo reconozco Han elaborado Relactado Esta Esta sentencia Constitucional 776 Que era 2024 Por lo tanto Creo que la lucha Va a continuar No solamente Jurídica Nacional Y de manera Internacional Mire Rubén En cinco En tres Cinco años Por medio La serie H le va a dar La razón Al momento ¿No? Y toda esta gente Va a ser Sancionada Económicamente Por daños Causados Esa es la vía Que se hace Por la CIDH Y seguramente Ante otras instancias También Porque es la única manera En este momento De luchar Jurídicamente No hay otra Porque Nos han cortado En Bolivia Absolutamente Todo Conte a usted Y al pueblo Boliviano Estamos viviendo En un estado De derecho Donde la norma La constitución Es la que prima La que está por encima De cualquier autoridad Presidente Supremo Diputados Senadores Hasta el último Boliviano Y el estado De derecho En el país Ya no existe Ya no es Lo que está Lo que estamos Nosotros De alguna manera Cumpliendo Obedeciendo La normativa Boliviana Y yo estoy Entendiendo Por qué Y cabalmente Mire Cómo es la política Decían que Para que Emitan Saquen públicamente Esta Sentencia De ayer Desconociendo Al MASI PSP A su líder Al congreso Que se realizó En la Ocaeña El requisito Era detener Por lo menos Algunos De los que tenían Orden de aprehensión Bien Lo cumplió Inmediatamente En la tarde No el día de ayer Sale esta sentencia Se tienen todo Planizado ¿No? Y no crea Que el gobierno Perdón La oposición En este momento Que lo está apoyando Al gobierno Tan contentos Tan felices Tan bailando También Se dejase De un movimiento Importante Porque lo están apoyando La oposición Creen que De esta manera Lo van a vencer A los movimientos Popular Y lo van a vencer A Evo Morales Lo van a vencer A todo este Proceso Que se construyó Durante mucho tiempo La Razón Plus Presentó La Razón Radio Una manera distinta De contar las noticias Y marcar el ritmo De ellas Actualidad Entrevistas Y comentarios Estuvieron con ustedes Andrea Condori Y Rubén Atawichi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!